Con Mar Silva, nuestra invitada, que se suma también los miércoles a esta sección que prácticamente es suya, Mar. Te doy la bienvenida una vez más. Muchas gracias. ¿A quién tenemos hoy aquí contigo? Pues mira, hoy traemos al pequeño Tenazas. Tenazas fue cogido de la calle, pensamos que fue abandonado muy pequeñito, pues a lo mejor, no sé, porque ahora mismo tiene seis meses, y cuando fuimos a la perrera a rescatar otro animalito, estaba metido en una jaula, y está muy juguetón hoy, es muy tranquilito y muy manso, estaba metido en otra jaula, maullando y llorando, queriendo salir, dedujimos que era muy manso, pero como estaba recogido de la calle, lo que hicimos fue testarlo, vacunarlo y castrarlo. Así que, y ahora mismo tiene seis mesecitos, como podéis ver, es muy juguetón, es un gatito joven. Es precioso además. Es precioso. Ahí lo estamos viendo. Sí. Y bueno, ahora lo que pasa es que está queriendo explorar, porque claro, es muy pequeñín todavía, le gusta jugar, pero se entrega totalmente testado y vacunado con su chip, castradito ya, y es apto con perros también, porque está viviendo ahora mismo, está en una acogida con perros, con otros gatos, y como veis es una maravilla de gatito, es una preciosidad, es como una panterita pequeña, no araña nada, no saca las uñas para nada, no rompe, y por supuesto está acostumbrado a hacer sus necesidades en la caja. Él ha tenido mucha suerte, Marc, porque dentro de que es un gato cogido de la calle, recogido, es cierto que ha encontrado pronto esa otra familia momentánea, y ahora ya lo que le queremos buscar es su familia para siempre, de ahí que volvamos a decir que es muy importante que si alguien que nos está viendo no puede quedarse con tenazas o con cualquier otro de los animales que aquí vienen cada semana, pero sí que pueden durante un tiempo tenerlos, para eso también se pueden poner en contacto contigo y con los números que cada semana vamos nosotros dejando en pantalla. Sí, claro que sí, las protectoras necesitan sobre todo gente que acoja a los animales, porque hay una idea generalizada de que una protectora es un refugio, no, hay protectoras que tienen refugio, pero la mayoría no lo tienen, funcionan con acogidas, bien sean voluntarias, bien sean pagadas, o con residencias, pero lo ideal para poder seguir ayudando a los animales es que sean acogidas solidarias, independientemente que se les pueda pagar el pienso y los gastos que tenga el animal. Es una manera además de convivir con un animal, de conocerlo, y la experiencia nos dice que muchos de los animales que se quedan en acogida terminan siendo adoptados por sus acogedores. En este caso además tenazas efectivamente ha tenido suerte, hay muchos gatos, hay colonias de gatos, que yo quiero que la gente piense que los gatos en la calle están haciendo un servicio público, están eliminando alimañas, ratas, ratones, culebras y otra serie de cosas que habitan en las ciudades que son inmensamente más molestas. No se trata de eliminar las colonias de gatos, sino de controlarlas, de esterilizar, de tener un poquito controlada la población, así se está haciendo en muchas poblaciones de España y del mundo, y los gatos están cubriendo un servicio público importante. Si tenazas hoy es que está, pero fíjate cómo es de manso, que le meto la mano en la boca y no quiere ni morder ni nada. Eso sí, quiere explorar todo, porque aquí ha estado dándose un paseo por todo el plato, vamos, ¿qué le ha faltado el sitio por explorar? Sí, sí, sí. Muy curioso y, como hemos dicho Mar, muy manso, que eso también es importante recalcarlo, para que en casa sepan que este animalito, bueno, pues que puede convivir perfectamente con una familia, con niños y que no hay ningún tipo de problema. Fíjate cómo es que no saca ni las zarpas, lo único que quieres jugar, lo que quieres jugar, saca ni las zarpas. Lo que quieres jugar, con perros también hemos dicho que puede estar Mar. Totalmente apto con perros, con otros gatos, con niños y con todo. Es que fíjate la mansedumbre de este animal, no saca ni una zarpa. Nada, es lo que quieres jugar y muchísimo cariño, Mar, porque eso también tenemos que concienciar que la persona que se quede con tenazas o con cualquier otro de los animales que aquí cada semana vienen contigo, Mar, necesitan muchísimo amor y tenemos que ser conscientes de que hay que dárselo y que necesitamos los cuidados. Déjalo que él vaya a su ritmo y que esté tranquilo por el plato. Va a seguir explorando. Mar, que lo que digo, que tenemos que concienciarnos de que tenemos que tratarlo como un miembro más de la familia. Totalmente, es que tenemos que entender que la diferencia entre ellos y nosotros no es una distinción de inteligencia, ellos tienen su inteligencia, cada especie tiene su inteligencia para sobrevivir. La diferencia es en el lenguaje, pero estamos hechos de la misma materia. Nosotros tenemos nervios, músculos, huesos, tenemos sentimientos, los animales también los tienen. Entonces, es una cuestión de cultura y de civilización. Las sociedades civilizadas tratan mejor a sus animales en todos los aspectos. Entonces, se trata de eso, de concienciar y de culturizar a las personas, no de embrutecerlas. El concepto de que son animales no denota nada más que falta de cultura. Eso es así. Y que cuando se tiene un animal en casa es una responsabilidad. Es una responsabilidad su cuidado, su tratamiento, su alimentación. Cuando nos vamos de vacaciones, si el animal estorba, lo que tiene que hacer es no tener animales, porque no es obligatorio. Pero cuando se tiene un animal, se debe hacer una vida en consonancia con ese animal. Con el animal, efectivamente. Es un miembro más de la familia, como hemos estado comentando día tras día. Cada vez que vienes con uno de estos animalitos que buscan una segunda oportunidad, siempre comentamos lo mismo. Marcia, hay alguien también, que eso también es importante, que tiene un animal y no puede hacerse cargo de él. Para eso también están las protectoras, antes de dejar al animal en la calle, por favor. Por favor. Que no hay que dejar, ya sea perro, gato, tortuga o lo que sea. Nunca. O sea, no hay que dejarlo en la calle. Nunca. Eso de lo dejo en la calle que ya lo recogerá alguien, no. Será atropellado, será seguramente muerto por mano de algún desalmado o de otros animales. Un animal que ha vivido en una familia no está habituado a buscarse la vida en el exterior y normalmente acaba muy mal. Las personas que por las razones que sean, no voy a juzgar, no pueden seguir viviendo con su animal. Por favor, hay cientos de protectoras en España. No tienen más que entrar en internet y ver cuántas protectoras hay en su propia ciudad. Y llamar por teléfono y pedir ayuda. Podemos también aportar nuestro granito de arena, pues siendo madrinas y padrinos de los animales que ya están buscando esa segunda oportunidad. Claro, por allí va Tenazas, explorando. Él está, bueno, pues ahí está la cocina, nada más y nada menos. Ahí está él, que va a explorar todo lo que hay por allí. Pues sí, el madrinazgo consiste, son personas particulares, con amor por los animales, con esa sensibilidad y esa cultura, que no forman una protectora, pero se hacen cargo de mejorar la vida de un animal en concreto. La mayoría de las veces consiste en que una persona encuentra un animal en mal estado y pide ayuda por las redes y se le añaden, le ofrecen su ayuda a un grupo de personas, se ponen de acuerdo en grupos de WhatsApp o de Messenger, se abren cuentas que están siempre controladas, siempre controladas, pero se puede uno informar, es decir, esto no se trata de sacar dinero de los animales porque sobre eso hay mucha picaresca. La información está al alcance de todos, eso es el madrinazgo y el acceso al animal, a la residencia donde está, a las facturas, a los veterinarios, está al alcance de todas las madrinas. Desconfíen cuando se les impida el acceso a la situación del animal, a donde vive el animal, no se les muestren las facturas, etc. Ahí sí se debe desconfiar, pero cuando está al alcance de las madrinas o padrinos, porque decimos madrinas, pero en realidad también hay muchos hombres en los grupos que ofrecen su ayuda y es muy gratificante porque ese animal se pone en adopción y normalmente sale adoptado. Lo más importante es eso, al final conseguir ese objetivo. Sí, porque normalmente los grupos de madrinas luego son apoyados por alguna o por varias protectoras que lo cuelgan en sus páginas y terminan siendo adoptados y dándoles una mejor vida. Claro, que dan difusión a todo ese trabajo que también se lleva a cabo desde las distintas protectoras. Tenemos el número en pantalla, si quieren adoptar a tenazas, por favor, marquen ese número y marquen lo que se va a encontrar la persona que lo marque y que quiera quedarse con tenazas. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Bueno, el protocolo es un cuestionario para ver la aptitud, es decir, si el adoptante es apto, si cumple unos requisitos que son mínimos para hacerse responsable del animal en cualquier situación. Atenderle desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista humano, del cariño, de la casa. Si esas personas son aptas, si la persona candidata es apta, pues lo único que tiene que hacer es hacer un cambio de chip a nombre de esa persona y hacerse cargo de si ha habido algún gasto veterinario posterior a la adopción. Por ejemplo, a veces hay animalitos que por su edad se dan en adopción antes de ser castrados o esterilizados, todavía no cumplen la edad. Veas el caso de cachorritos o gatitos muy pequeños y hay que esperar un poquito. En ese caso, el adoptante se hace cargo de los gastos, por ejemplo, de una castración. Pues ya saben cuáles son esos pasos que van a tener que dar en el caso de que marquen este número y que se queden con tenazas. Por favor, queremos encontrarle una familia que lo quiera de verdad, que lo adopte, que forme parte de ella como un miembro más y para eso pedimos su ayuda. Y como siempre decimos, como luego colgamos en redes sociales esta entrevista cada semana, pues por favor que la difundan también, que es importante que le vayamos dando salida a todos esos animales que cada semana vienen junto a Mar. Mar, te voy a agradecer enormemente el que estés aquí un miércoles más. Muchas gracias a vosotros. Yo espero que le consigamos una buena familia a tenazas, ¿de acuerdo? Y yo tengo a mi compañero Nacho Serrano que si por él fuese se llevaba todos los gatos. Ya lo tengo yo aquí en el plato que no viene a verme nada más que los miércoles. Mar, gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.